Otro look que me flipa, voy a hacer un vídeo con varias ideas, ¿vale? Por ejemplo, aquí me he combinado, hay un montón de baggies nuevos, elásticos, ya sabéis, hasta la talla 44-46, ¿vale? Muy bien, ya ha venido un baggie nuevo que se llama Baggie Escocia, hasta la 2XL, por si queréis buscarlo, pero ahora vamos a hablar solamente de estos que son talla única. Aquí me lo he combinado, bolsito al canto, ya sabéis, me lo he combinado con las tapas nuevas de polipiel, que quedan chulísimas y muy cómodas, la camisa larga 17-99, ¿vale? Y el chaleco de paño, que ha sido todo un exitazo y se, vamos, están volando, no sé yo cuántas unidades quedarán ya. En este caso me lo he combinado en gris, ¿vale? Os voy a contar, podéis poner también con un abrigo de los largos que han venido, la chaqueta, por ejemplo, este, mirad qué bonito, súper abrigadas, ¿vale? Ha venido también esta chaqueta nueva, que es más gordita que la larga fina y con bolsillos, también me he hecho foto y vídeo, ¿vale? Aquí es otro modelo de baggie, este también tiene un poquito de camel, también hay un chaleco de paño camel, ¿vale? Que también, este he visto que quedaría chulo. Aquí, por ejemplo, lo he puesto con el negro, pero me voy a ir haciendo fotos de todo y lo veis. Jersey Oversize Gris, ¿vale? La chaqueta de punto, la nueva en gris y, por ejemplo, el nuevo estampado que ha venido de cebra, que ya sabéis que la cebra también arrasando. Y otro modelo. Son gorditos, ¿eh? Es calentito. Este, por ejemplo, este es gordito, ¿vale? Este también es más gordito y este también. Este es un pelín más fino, pero vamos, no se nota casi la diferencia. Pues nada, Lucazo, voy a inventarme otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!